34 años de aniversario de Fundación cumple la Casa de la Cultura Núcleo de Napo y para celebrar por lo alto, esta entidad que trabaja en resaltar las actividades culturales, el 4 de agosto a partir de las 19 horas 30 en el Coliseo de la Unidad Educativa Atena desarrollará la Noche de Arte y Emociones, esto de manera gratuita. Nuestra institución está cumpliendo 34 años de Fundación, es por eso que nosotros queremos iniciar estas actividades culturales por agosto, mes de las artes, con un elenco artístico de gala. Estamos invitando a la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, una compañía que nos ha representado a nivel internacional muchas veces y es por eso que ellos nos traen las obras de Mínimo y Los Cuerpos que Suenan. Es una composición de artes escénicas, de arte moderno, de arte contemporáneo. Junto al mes de las artes, agosto, la Casa de la Cultura también desarrollará otras actividades artísticas y culturales con los municipios de Carlos Julio Arrozemenatola, Tena, Archidona y Quijos. Porque creemos que es el espacio adecuado para que nuestros artistas sean parte de este festival y realicen un verdadero intercambio cultural. Pero más aún nosotros somos ambiciosos y hemos ido también a donde que hay los verdaderos gestores culturales que muchas veces por cuestiones económicas no pueden salir para acá, estamos yendo nosotros a las comunidades, a las parroquias para que ellos también sean beneficiados de eso. Este mes su familia podrá disfrutar de una variedad de actividades organizadas para impulsar la cultura, el arte, ampliar y mejorar el patrimonio artístico. Los colores, sabores y sonidos serán alegría. Con edición de Jonathan Ulloa, informa María José Grefa, Noticias al Día.